Aaaaaaah Siempre fuiste mi vida Siempre fuiste mi hielo Algo ha pasado en mi corazón Y eres una extraña No sé qué me pasa Créeme, me siento raro Cuando estoy contigo Conciendo tus besos Ya no eres mi felicidad Y se acabó el amor Y no sé dónde está Me hundí de repente Dejé de extrañarte Y de necesitarte Y se acabó el amor Y yo no sé por qué Quisiera abrazarte Y recuperarte Pero este corazón Es incontrolable Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti Oh no Pero una vez aprendí Que no se debe mentir Oh no De una promesa viví Yo ya no quiero seguir Creyendo Creyendo En ti Creyendo Llorando No es que te extrañe El corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá Siempre habrá Un lugar Y algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Agarré nuevamente La loquera Me subí a mi camioneta Y la hielera Pa' variar Volví a llenar De más de alertas A mis camaradas Por el rayo De volada También por el celular Tengo por eso Están poniendo Bueno Ya está león Del norteño Pero me falta alguien más Me falta tú mi amor Me falta tu calor Tu corazón Por eso hoy Me voy a embriagar Me voy a perder Me voy a olvidar Que en un copo Me acudiste Tanto como yo te quise Voy a olvidar Porque mañana Al despertar La duda Me haga regresar A la realidad A la realidad A cambio A cambio de que tú No quiero volver No quiero volver a sufrir Otra vez No mi vida Ya me acostumbré A vivir Junto a ti Y a ti No quiero volver a sufrir Otra vez No podría no Y es la auténtica De Jerez Desde que te perdí No siento el corazón No siento el corazón Es que para olvidarte No encuentro una razón Desde que te perdí Ha muerto mi ilusión No puedo sonreír No puedo sonreír Te necesito Mi amor Y ya no aguanto El dolor Que me deja Tu ausencia Le falta Mi almada Tu aroma Tu esencia Ya te extraña Mi labio Mi brazo Tu piel Como le explico Este amor Que ya no te volví Ya no aguanto Más tiempo Llevando esta herida Desde que estoy sin ti Voy muriendo en la vida Extrañando tus ojos Tus manos Tu voz Porque vivir sin ti Estoy seguro Mi amor Que es un acto suicida Eres como una baraja Caraja Por eso mi amor Te deja Pendeja Por eso mi amor Te olvida Cabrona Jodida Malagradecida Eres como una rueda En el aire Por eso Vas a chingar A tu madre Por eso mi amor Te olvida Cabrona Jodida Mujer ofrecida Eres como el chile verde Que muerde Por eso Estás tan ansiosa Babosa Por eso mi amor Te olvida Cabrona Jodida Malagradecida Eres como el vino blanco O tranco Prefiero Tomar tequila Jodida Como solo es de pasada Yo ya me despido Vieja interesada Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los apuesto Cada que la veo pasar Por la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Tiene que vivir conmigo Tiene que vivir conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no te he vuelto a ver, hay amor que me hace daño, no ha sido lo mejor que a mi me pudo suceder. Como olvidar aquellos besos que te di, como dejar a un lado a todos, como quitarme de la mente tu traición, si aún te amo y te odio, te amo y te odio. Y acuérdate ingrata, que no, o te amo o te odio. Ay amor, son tantos años, de aquella amargosa despedida. Y en mi pecho se han clavado, la dicha de tus besos y caricias. Como olvidar aquellos besos que te di, como dejar a un lado a todos, como quitarme de la mente tu traición, si aún te amo y te odio. Como vencer esta nostalgia por ti, si todavía te recuerdo. Y aunque me hiciste trozos del corazón, te sigo odiando y amando, te amo y te odio. Te amo y te odio, te amo y te odio.